Atentos a todos, comienza la diversión, porque llevan los portuguitos Y es otra noche llorándote, y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más, no me deja verte, me estás matando no poder tenerte Y duele, no te miento, duele, es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más, no me deja verte, me estás matando no poder tenerte Y duele, no te miento, duele, es otra noche llorándote Y no puedo negarlo, siento lo mismo que yo, así que dale mambo Y si no tienes tiempo para mí, yo no tengo tiempo para ti Búscate otra que se busque papi, pero tú reclamo Aldo, tú me tienes type, type, psycho Lujo para arriba papi, lujo para abajo Busco la salida, no encuentro nada más, solo sabe la luna donde quiero llegar Y es otra, otra noche que paso pensando que tú no estarás con la otra Y me duele en el pecho saber que termino lo que una vez empezó Y te juro que el peso no me lo quita nadie Y es otra noche llorándote Y son las cosas que no dije Y sé que el tiempo no me deja más, no me deja verte, me estás matando no poder tenerte Y duele, que no te miento, duele Y no te olvides de buscarnos en Facebook, en Instagram, en Youtube, los contenidos, lo musical Porque nuestro amor, lo deja ser tirado en un bar Entonces pásame otra botella, que no quiero volverlo a encontrar Porque nuestro amor, esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella, que otra boca voy a besar Yo estoy mejor, aquí con la mía Vamos de noche y volvemos de día Aquí está el garzón, ¿quién lo diría? Viste, te fuiste y sale todavía Qué ironía, qué disfrutaría Venera, quien quiera en mi cama vacía No creas que lo vi, tu llamada perdida Pero estoy muy triste, viviendo mi vida Soy Porque nuestro amor, lo deja ser tirado en un bar No se pasa ni otra botella Y no quiero volverlo a encontrar Porque nuestro amor, esta noche se muere en el bar Entonces pásame esa botella, que otra boca voy a besar Se muere en el bar No lo dijo en el bar Se queda en el bar Se muere en el bar Se muere en el bar No lo dijo en el bar Se queda en el bar Se muere en el bar